Yo no sabía que ustedes se conocían Conocí a Don Pepe, al papá de ellos y a Doña Luz, a Longoria a su mamá, yo iba a las tertulias yo era el PMT, acuérdate y Don Pepe Álvarez y Casa era el secretario de organización del PMT Estamos hablando de que Rubio, también conocen la familia de Pablo Álvarez y Casa yo conozco a trece hermanos a Pablo, con quien trabajé en otras épocas juntos, también él era colaborador y analista, cuando estaba él trabajando con Ernesto Fárez Santos Coy a Pepe quien vive en Morelos y quien muy amablemente pues me invitó en alguna ocasión a eventos que tenían que ver con tecnología y Emilio, y ahora tú tenías con Emilio y con Pablo, yo no sabía que se conocían pero bueno, oye, muchas gracias por recibirnos en esta mañana Al contrario, Lalo, muchísimas gracias por la invitación a tus órdenes A ver si le podemos ayudar un poquito al audio de Fluvio que está un poquito bajo Ernesto, a ver si de pura casualidad tú puedes darle un poquito de ganancia pero a ver, este ¿cómo ves a Pemex tú? Mira, recordemos que Pemex el año pasado tuvo utilidades finalmente pues es apenas el tercer año Petróleos Mexicanos obtuvo poco más de 23 mil millones de pesos y en lo que va del siglo es la tercera vez que obtiene utilidades la primera fue en 2006 después de un cambio en su régimen fiscal la segunda fue en 2012 que ha sido el año en el que la mezcla mexicana de exportación ha estado con el precio más elevado en este siglo y este año el pasado en el 2022 donde también tuvo la fortuna o tuvimos la fortuna de precios altos del crudo ahora lo que hay que decir es que las utilidades que obtuvo Pemex son apenas el 0.1% de sus ingresos Pemex el año pasado tuvo prácticamente 2.39 pichones de pesos de ingresos frente a los 23 mil millones que obtuvo de ganancias todas las empresas petroleras las principales obtuvieron resultados récords el año pasado es decir que frente a las condiciones del mercado petrolero pues la verdad es que el rendimiento de Petróleos Mexicanos fue apenas positivo y contrastando con las demás me parece que Petróleos Mexicanos requiere sin duda de que haya una revisión de su diseño institucional del sector Petróleos Mexicanos sigue siendo el principal contribuyente del país el año pasado tan solo por el derecho a utilidad compartida le entregó casi 400 mil millones de pesos al fisco o sigue siendo muy importante para el país ya no con el peso que llegó a tener recordarás dado que cuando llegó a ser consistentemente la tercera parte de los ingresos del estado ahora no ni de lejos pero sigue siendo muy importante y hay un dato que es muy importante para el futuro y es que por cuarto año consecutivo Pemex ha logrado reponer al 100% su reserva es decir eso le da sostenibilidad a la plataforma de producción hacia el futuro y la plataforma de producción se ha estabilizado en torno a 1.7 un poco menos de millones de barriles diarios y el otro dato positivo yo diría es que la producción de refinados se ha vuelto a rebasar los 800 mil barriles diarios y Pemex ya está utilizando poco más de 50% de su capacidad instalada yo creo que se han hecho progresos hay dos focos rojos yo diría en términos operativos más allá de la parte institucional en términos operativos yo veo dos grandes focos rojos uno es la quema de gas Pemex sigue quemando casi el 10% del gas que produce lo cual es de un lado 5 veces el límite que establece reglamentariamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos que es 2% y por otro lado los índices de frecuencia y de gravedad de accidentes que últimamente tengo entendido que últimamente se ha despachado se ha desatado una ola de accidentes importantes o sea tanto así que este es un año así bueno no sé el 22 debo de suponer el 22 ha sido fatídico en ese terreno para Pemex en el caso del índice de frecuencia es el peor año desde 2016 y en el caso del índice de gravedad es el peor año desde 2013 es decir el número de accidentes por millón de horas hombres trabajados y la gravedad de estos se dispararon el año pasado tuvimos un promedio de 0.58 accidentes por millón de horas hombres trabajadas y de 39 días perdidos por la borra entonces son y además se notan mucho porque el crecimiento de ambos índices entre 2020 y 2022 fue prácticamente del 100% en dos años después de que en 2020 se había logrado el mejor año desde 2011 se disparan estos accidentes en estos índices lo cual yo creo debe llamar mucho la atención porque si se habla de condiciones de trabajo muy precarias recordemos ahora que acaba de pasar el 18 de marzo que la expropiación petrolera se origina en una huelga en la que si bien se pedían incrementos salariales lo más importante eran las condiciones de higiene y de trabajo esas eran las peticiones más importantes de los trabajadores petroleros desde siempre Pemex nació ya con su propio sistema médico porque desde algunas empresas desde los años 30 ya tenían su servicio médico justamente porque es un sector de alto riesgo y hoy vemos con preocupación que estos índices se han disparado efectivamente oye Pemex ¿crees que salga? o sea es un enfermo si fuera un ser humano se vea enfermo que está pues en estado de gravedad y hay una cantidad importante de médicos alrededor tratando de sacar adelante ¿tú crees que sí salga? tiene una deuda de 107 mil millones de dólares no ha tocado al sindicato que yo sepa no se ha hecho un replanteamiento a fondo de los beneficios que tiene el sindicato tampoco del personal de confianza las refinerías no caminan bien porque necesitan mucho equipamiento mucho mantenimiento que no se les dio en el pasado o sea el actual presidente no es responsable de la crisis que tiene Pemex es responsabilidad de varios varios ¿desde cuándo empieza el deterioro de Pemex desde tu punto de vista? yo lo situo a raíz de la crisis de 1981-82 a raíz de esa crisis Petróleos Mexicanos de facto dejó de ser el organismo responsable de abastecer hidrocarburos y derivados al país y se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales Pemex durante décadas ahora que toques el punto de la deuda que para decirlo eso equivale a los ingresos de un año de Pemex también pongamos los dimensiones te comentaba Pemex tuvo el año pasado dos punto treinta y nueve millones de pesos que son más o menos ciento quince mil millones de dólares ciento veinte mil esos fueron los ingresos de Pemex en un año Pemex le entregó en tres sexenios entre dos mil y dos mil dieciocho al fisco setecientos mil millones de dólares es decir siete veces su deuda entonces ¿por qué está tan endeudada? bueno porque durante cuarenta años Pemex pagó impuestos diarios o sea todos los días todas las semanas todos los meses había una cantidad que se fijaba en la ley de ingresos y pues evidentemente eso puso en situación difícil la Pemex tan solo por flujo de efectivo ¿no? a veces tenía que endeudarse para poder pagar los impuestos de hecho casi todos los años lo hacía entonces me parece que sí que sí hay la posibilidad de que salga adelante pero se va a requerir yo estoy convencido antes que nada de una reforma fiscal en general no solamente la de Pemex porque para poder liberar a petróleos mexicanos de una carga fiscal que sigue siendo pesada que se ha disminuido en este gobierno pero se ha hecho vía ley de ingresos es decir la disminución del cincuenta y cuatro al cuarenta por ciento del derecho de utilidad compartida se hace a través de un artículo de la ley de ingresos y no como creo que debería ser reformando la ley de ingresos sobre los carburos que es donde está el régimen fiscal de Pemex ¿y por qué no se hace? eso yo no yo no lo entiendo porque habría toda la posibilidad hay la mayoría en fin yo sigo o sea lo corriges de origen así es porque lo que ocurre imagina tú eres director de finanzas de Pemex tú solamente puedes contar con que en el año fiscal que corresponda vas a tener esa tasa pero no puedes hacer planeación hacia adelante con la misma tasa porque no tienes ninguna certeza o sea Pemex se le sigue cargando a Pemex fiscalmente niveles que no tiene por ejemplo otras petroleras en otras partes del mundo así es así es el régimen general que es el que está en la ley de ingresos sobre hidrocarburos sigue siendo uno de los más pesados del mundo solamente comparable con Sonatrac la empresa argelina y con algunos proyectos no con todos de Gazprom la rusa pero de ahí en fuera es el régimen más elevado entonces se requiere cambiar eso pero como dices bien de origen es decir en la ley de ingresos sobre hidrocarburos y se requeriría previamente un régimen una reforma fiscal general que permita que el estado mexicano obtenga más ingresos porque cuando se habla de los sistemas de salud a la escandinava pues se olvida que en escandinavia los ingresos del estado son equivalentes al 34-35% del producto interno bruto y nosotros apenas andamos por la mitad entonces no se puede hacer una condición y después se le tiene que dar a Pemex las condiciones de autonomía de gestión y presupuestal para que sus inversiones sigan la lógica que es una lógica de largo plazo inherente a la industria petrolera y no sean inversiones que satisfagan las necesidades de corto plazo del fisco mexicano creo que son condiciones fundamentales y también algo que hemos comentado Lalo es que en el tema de refinación que es un negocio una parte muy importante del negocio de Pemex pues Pemex también pueda vender a precios de mercado porque sus insumos los adquiere a precios de mercado aunque se los compre a Pemex transformación producción Pemex transformación industrial paga con base en el referente internacional y cuando los precios de las gasolinas suben lo vimos el año pasado y en la parte final de 2021 en realidad no se vende a precios de mercado porque hay siempre este prurito político de no dejar que suban los precios de las gasolinas demasiado el año pasado recordemos el estado sacrificó 400 mil millones de pesos para subsidiar a los combustibles automotrices eso es el costo de la artinería de los boques ya el año anterior en 2021 se habían sacrificado más de 100 mil millones es decir que para contener el precio de las gasolinas el estado mexicano ha dejado de percibir medio pichón de pesos porque me parece oye hijo yo le seguiré hablando contigo un chorro de tiempo más porque como aprendo y estoy seguro que también nuestros televidentes lo hacen déjame hacerte una pregunta que va a parecerte tonta de mi parte pero ¿por qué no fuiste director general de petróleos mexicanos? bueno yo no soy quien para responderlo no no sé a ver dime dime honestamente no te voy a comprometer con que me des nombres dime ¿ha habido en Pemex alguien que le sepa al asunto petrolero o sea que le sepa o sea que no sea financiero porque por ejemplo González fue era financiero pero no 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 que le sepa al asunto que le sepa a la industria petrolera ¿ha habido en Pemex alguien que sea de extraído de la industria petrolera? los los primeros directores de don Antonio J. Bermúdez y don Antonio Dovali Jaime que fue director del 70 76 Petróleos Mexicanos en sus primeros años tuvo directores casi que por necesidad que eran que surgían de la industria petrolera ¿no? quizás quien quien le dio forma a Pemex quien la sostuvo fue don Antonio J. Bermúdez y todavía don Antonio Dovali Jaime eran gente que surgieron del mismo gremio después ha habido directores no generales pero sí en las subsidiarias que han sido de extracción petrolera pero sí desafortunadamente desde 80 hasta 40 años pues Pemex se usa más como esta fuente de ingresos fiscales pues también se ha perdido en A ver perdóname que te apremie un poco este si tú llegaras a Pemex ¿qué es lo primero que harías? ¿cuál es la condición que pondrías al presidente para llegar a Pemex como director? Cambio modificar la legislación secundaria la legislación secundaria tiene muchos aspectos que han después de la reforma de 2013 de 2014 que han lastimado a petróleos mexicanos yo creo que lo fundamental es hacer modificaciones uno pues para que Pemex en este sentido que comentaba que Pemex tenga autonomía presupuestal y de gestión ¿y tocamos al sindicato? sí claro bueno los trabajadores tienen que hacerlo eso es algo que tienen que hacer los trabajadores desde la administración se deben poner las condiciones para permitir la libre asociación de los trabajadores ahora se puede evidentemente no sería sano que la administración ahora impulsara cambios dentro del sindicato pero sí poner las condiciones que favorezcan que los trabajadores sientan la plena libertad de asociarse organizarse y eventualmente o disputar el contrato colectivo o crear tendremos tendremos que platicar en otra ocasión cómo se aprende contigo Fabio muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Lalo como siempre a tus órdenes un abrazo muchas gracias cariñoso y siempre respetuoso a tu enorme conocimiento del asunto de la renta petrolera